hola amigos de mona scotch sean bienvenidos a otro vídeo en esta oportunidad les traigo esta moneda de 5 centavos de josefa ortiz de dominguez del año de 1971 ese mismo año de este diseño se acuñaron 198 millones 844 mil piezas años de acuñación de este diseño 1970 1976 número de krause 427 aleación en latón canto liso forma circular peso 2.85 gramos diámetro 18 milímetros grosor 1.5 milímetros estamos viendo su anverso como figura central el escudo nacional el águila devorando a la serpiente parada sobre la penca del nopal en la parte de arriba estados unidos mexicanos en la parte baja dos ramas entrelazadas una de encino y otra de laurel alrededor del círculo su borde estamos viendo su reverso como motivo principal josefa ortiz de dominguez 1.768 valladolid hoy morelia 1.829 ciudad de méxico en dos tercios cinco centavos parte de arriba al costado derecho su seca o m casa de moneda de méxico más abajo el año de acuñación 1971 así es amigos esta moneda la puedes encontrar josefa ortiz de dominguez de las llamadas josefas cinco pesos circulada o maltratada 10 pesos poco circulada y 15 pesos sin circulación suscríbete a mi canal gracias por ver el video nos vemos hasta el próximo